Hola mis amores, te habla Josefine de Josefine Key y más, se traja para ciegas, miren. ¿Estás vivis esta? Mi mamá viene a poder estar un rato. Mi mamá viene a poder estar un rato. Estos son como old fashion, mira el, el, le gustaba, le gustaba a Yudisita. ¿Estás vivis? Uh-huh. ¿Estás vivis? ¿Estás vivis? ¿Estás vivis? ¿Estás vivis? ¿Estás vivis? No more than three. 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 No more than four. No more than three. 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 No more than four. Ay, qué linda Miren la que siempre me ha gustado La de esas que siempre me ha gustado ¿Y mentán? Yo no sé los costos de esto pero ¿No dice? ¿No dice? Yo estoy usando de lo que tú me trajiste No, no es a usted Mira papi, una tabla de esta Con el coso ese Que es eléctrico que saca Que le puedo poner Miren que hay esos cuchillos en rosa Mira esto parece tan especial Porque tiene esta chavo ahí Así que vale menos Mira el azúcar ¿No te gusta? ¿No te gusta? Ay no, mira Esto va a picar carne Hay uno con cobre pero no No tiene Porque estos son cuando tú vas a comer Para picar la carne Para picar la carne Déjame ver cuánto queda Dice un galvinamo Para picar la carne Así es ¿Cómo se necesita? Dice un galvinamo Dice un galvinamo Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Lorzy bueno! No, sorry. ¿Aquí está todo el 50? Aquí está todo el 50. Mira. Es un topezo, pero allí dice que todo el 50 o con alguna. No, no sé. Tienes que leerlo allí. La entrada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Esto es nada más? Ah, ok. Bueno, esto es todo el 50 y esto. Ah, ok. ¿Tú has visto un topezo de esas que viene en cambio de columna? ¿Es qué? ¿Es qué? De eso. ¿Esto? Sí, pero viene un set. Sí, a mí me gustó esto. Viene un set de fotos, pero se anorraba. No, pero viene un... ¿Cuánto vale cada uno? ¿Cuánto? Imagínate. ¿Viene? ¿Cuánto? Pero viene un set porque yo lo... ¿Dónde? En la tienda de... En la tienda de... En la tienda ya de que íbamos a Clipson. De judío. Mira, aparté, pero tiene que ser uno que sea en sea grande. Ajá. Mira qué bonito. Mira aquel ahí arriba, pero es plástico, ¿no? Mira ese, papi. De abajo que está abierto. Mira a ver. Ah. Tiene el tubo, el coso. Pero es para meterlo dentro de la nevera. Son muy grandes. Ese, ese. Mira a verlo. ¿Te diste? ¿Funciona? ¿Cuánto vale ese? El de atrás tiene el precio. ¿Qué hace un galón? ¿Abajo? Ah, pero eso es para dejarlo fuera. ¿Abajo lo pongo en el balcón? ¿Cuánto? Pero cuánto. Mira a ver lo grande de arriba. No, no. Esto sirve de un tiesto. Ay, ¿por qué me gusta? Mira a ver. Mira a ver. ¿No? Es cocido como de jarrón. ¿Ya vas a coger eso de qué? De algo, porque es para meterlo a la nevera. Búscate otro. ¿Cómo fue? Ay, Dios mío, sale. ¿No me va a parar aquí. ¿No me va a parar aquí? Mira, te tengo una lonche ahorita, mira. ¿Para que lleves el lonche? Mira para que lleves el lonche. James. Mira para que lleves el lonche. Ay, de gatito. Mira, está todavía tan especial. ¿Qué? De malo. ¿Eso está en clearance? Sí. Pero no tienen el sello. Asústame. Se murió alguien. Hay que chequear si está en. Bueno, ya le enseñé. Yo creo que es mucho. Pues allí te cosas de la casa. Qué belleza. ¿Qué es eso? Miren qué belleza. Miren qué belleza. Yo no puedo pasar por la mesa. Yo creo que paro. Ah, mira allí. Puedo chequear. Bueno, mis amores. Los dejo. Ya los traje de paseo. Espero les haya gustado. Sí. Son cosas de panazas. Sí, que Dios me lo bendiga. Y... Free. Free, free, todo el tichico de eso. Miren que un desinfectante. Un desinfectante de color. Que quita 99 de la bacteria. Ahí está. Dios me lo bendiga. Vamos a formar Josephine K. Y más. Ahora vamos a formar el pared. Sonido. Miren que debe prisoners. Pensar que hayan. Sonido. Ayua y de House. Los paredes estaba. Mike ya. Peque��. Pat 할게요. Gracias.